El área de prevención del Plan sobre Drogas y otras conductas adictivas de la Consejería de Sanidad se ha sumado a la Semana sin Alcohol, programada por el Ministerio de Sanidad con motivo del Día Mundial Sin Alcohol que se celebra el 15 de noviembre. Semana sin alcohol y Yo puedo sin alcohol serán los hashtags promovidos por sanidad durante esta semana. La campaña pretende plantear como reto a los ciudadanos que no beban alcohol durante una semana. Una semana en la que se llevarán a cabo distintas actividades con el objetivo de reflexionar sobre el consumo en el día a día. Es cierto, toda la semana vamos a reflexionar sobre nuestros consumos que hacemos diariamente y vamos a lanzar ese mensaje de Yo puedo sin alcohol, entonces vamos a intentar hacer esa reflexión sobre los consumos que hacemos en el día a día y podemos estar esta semana a intentar no consumir nada de alcohol y si lo hacemos que sea siempre bajo el mínimo riesgo obviamente. Además, durante el fin de semana la RUL estará en las zonas más concentradas por los jóvenes, con el objetivo de concienciar sobre los riesgos que dicho consumo tiene. Estará reforzando un poco también esta semana sin alcohol y estará con los jóvenes en las zonas donde los jóvenes se concentran y pues haciendo actividades alternativas con ellos para que sean incómodables con el consumo de alcohol, difundiendo alcoholímetros para que sean sensibles, se conciencien sobre el consumo de alcohol y el riesgo que supone a la conducción, entonces un poco trabajar con ello en ese tipo de medidas preventivas.